Después de ver lo que sucedió ayer en el Canadá-México, ya sabes que yo soy muy peliculero, me vienen a la cabeza tres escenas o tres películas. El resplandor, con esa última escena con Jack Nicholson congelado, Frozen, que sé que es una que se ha visto muchísimo en casa de uno de mis expertos, y Pesadilla antes de Navidad. Esas tres películas podrían aplicar perfectamente al tri después de la derrota 2-1 en Canadá. Mis expertos, la conjunción de estrellas que tenemos preparada para hoy, Barak Fever, Héctor Huerta, Richard Méndez, lo de Frozen va por Barak, si alguien tenía curiosidad, que sé que en su casa se ha visto mucho. Barak, precisamente, vamos a empezar contigo. ¿Qué le sucedió? Vamos a meternos a analizar el partido, después ya podemos entrar en otras cuestiones, pero futbolísticamente, ¿por qué cayó ayer México 2-1 contra Canadá? Alex, saludos también a Richard y a Héctor. Se congeló, se congeló en todos los sentidos, no solamente las piernas, que es normal que se congelen durante 10 minutos y después se calientan las piernas y todo lo demás, y acabando por la cabeza, ¿no? Como México no solamente pierde, sino que pierde de mala manera, dejando muy mala imagen tras la manera bochornosa, ¿no? En la que acaba tras el pitazo final. Pero es un equipo, sí, que sobre todo se le congelan las ideas, y esa no tiene tanto que ver con el clima, ¿no? Es un equipo, el de Canadá, que presiona bien arriba, que dificulta las cosas para México en todos los sentidos. Es decir, si ya el clima hacía lo suyo, que también cuenta, Canadá empezó marcando terreno, golpeando y presionando arriba, y México no tenía salida de balón, y México recurría al pelotazo, y México no pasaba en la media cancha y cuando lo hacía era para deshacerse el balón. No vimos a Lozano lograr ganar en un mano a mano. No vimos demasiado a Raúl Jiménez, más allá de que su calidad siempre se presenta en cada partido, realmente haciendo que esta retribuya para que México, sobre todo en el primer tiempo, tuviera ocasiones de gol. No tuvimos un mediocampo que dominara las acciones, por lo menos como lo hizo cierta parte del partido contra Estados Unidos, donde en el primer tiempo, a pesar de que después en el segundo México fue superado, el primer tiempo sí que era un partido competitivo y con fases incluso hasta semibrillantes, ¿no? De México. Nada de eso lo vimos en contra de Canadá, una primera parte en la que México fue totalmente inoperante, y donde Canadá, haciendo bien las cosas, ¿no? Le dificultó mucho a México, sobre todo esa salida de balón que nunca tuvo de manera limpia. Y después, cuando cae el 1-0, merecido, muy merecido de Canadá, antes de que acabe la primera parte, cae el 2-0, también merecido, empezando el segundo tiempo, y ahí sí, un Canadá que es mucho más cauto y conservador, y solamente en ese escenario vimos la mejor versión de México, pero ni fue suficientemente buena, y además llegó demasiado tarde. A eso me quería meter. Héctor, muchas veces se critica al Tata Martino porque no se mueve del 4-3-3. Ayer quiere jugar a ser Canadá sin ser Canadá, le mete los tres centrales, con los dos carrileros mete al Chuque con Raúl Jiménez, se da cuenta del error. En la segunda parte vemos a un México más reconocible, le mete mano al partido el Tata Martino, pero eso no fue suficiente. Entonces, ¿qué cambia, aparte del esquema, de la primera a la segunda mitad? ¿Y qué le faltó a México, aparte de ese remate de Jorge Sánchez cuando el partido estaba agonizando, para poder haber sacado algo bueno de Canadá? A mí me parece, los saludo con mucho gusto a los tres, a mí me parece, primero, que México, la apuesta que había hecho táctica el Tata Martino del primer tiempo, estaba a punto de salirle perfecto. Es decir, maniató a Canadá al primer tiempo, le desarticuló los circuitos, no lo dejó operar de medio campo hacia adelante con las transiciones rápidas que suelen hacer. Cada que llegaban al área mexicana siempre había superioridad numérica mexicana por los tres centrales. Todo iba, la apuesta iba perfecta y quizá el plan era, en el segundo tiempo, cambiar al 4-3-3 de siempre para intentar ganar después de haber terminado 0-0 el primer tiempo, que era, me parece, la apuesta. Pero también no cuentas con que tu portero estelar se equivoque. Y se equivoque de fea manera, porque al rechazar la pelota y dejarla ya para que se la contrarrematen, Larín totalmente, perdón, sí, sí, Larín, le anote completamente solo, o sea, ¿y dónde estaban ahí los tres centrales que podían hacer la cobertura de un error del portero, no? Para despejar. No estaba ninguno de los tres centrales. Cuando él llega y remata, remata completamente solo y vence a Ochoa. Pero el error de Ochoa, para mí, echa a perder el plan inicial táctico desde el Tata Martino, que era, primero, que no nos hagan daño al primer tiempo. Y en el segundo tiempo, intentar atacar, intentar jugar ya con nuestro 4-3-3 conocido, pensando que no iba a perder al Chucky Lozano con ese golpazo que le dieron. Y cuando tienes que prescindir ya del Chucky Lozano, pues prescindes de un porcentaje muy alto de efectividad en el ataque. Porque aunque el Tequetito Corona entró y dio un servicio de gol al final de cuentas, no deja de ser ese jugador tibio, pecho frío, que en la selección mexicana no expone las piernas, no arriesga, que viene cuidándose mucho de que no lo golpeen, de que no lo vayan a lastimar. Sabe que esta zona se juega rudo y sabe que los árbitros son muy permisivos y de muy mala calidad. Entonces, él prefiere esconder sus piernitas siempre y tratar de soltar la pelota antes de que le llegue el rival. Bueno, pues con el Tequetito Corona en la banca, en cambio el equipo era más bravo, más atrevido a choque, al juego brusco, rudo que iba a haber. Físicamente, creo que en talla nos han superado varios equipos. Y Jamaica viene otro que es de talla muy ruda y va a ser muy difícil ganarle. Jamaica le jugó muy bien a Estados Unidos ayer, pero pues México yo creo que el plan táctico del primer tiempo era terminar 0-0 y el plan táctico del segundo tiempo era volver a su sistema que mejor domine el 4-3-3 para intentar ganar el partido. No le funcionó al Tata Martino, otro error en la salida de Ochoa, le cuesta el gol. Luego viene una pequeña reacción al final donde mete el gol más por empuje que por otra cosa y porque además Canadá ya renunció a ser el protagonista del partido y dijo vamos a, ya tenemos el 2-0 para asegurar este partido, vamos a tratar de tomar más precauciones, muchos jugadores atrás y México empujó, empujó, pero consiguió el gol. Y luego tiene Jorge Sánchez al minuto 95, el gol del empate y es una estupidez lo que hace ahí dentro del área, bueno casi en la línea de gol, cuando quieres meter el gol de Pechito, digo eso es una tontería que no se le permite a un profesional, ¿no? Ya se ve equivocado en una final de la América contra Monterrey, donde le da el título prácticamente al Monterrey, entonces ahora se equivoca de una manera peor porque en una selección nacional tú le robas un empate en el minuto 95 a Canadá, imagínate el efecto emocional que tiene para Canadá y para México. Lo que hubiera cambiado. No, 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 totalmente y hoy la percepción sería diferente para los canadienses y para los mexicanos, además de que los mantendrías en el lugar abajo de ti. Pero bueno, todo salió mal ayer, yo creo que fue una noche terrible, hablabas de películas, yo creo que ayer estábamos en una versión de atrapado sin salida, no había ni por dónde salir de partido. Bueno, y lo intentó darle salida el Tata Martino en la segunda parte, estamos viendo a Borjan, al arquero de Canadá, que es tan poco estético como efectivo el hombre, con ese paradón que le hizo a Jorge Sánchez, también con el error que comentaba Héctor. Estamos hablando de, han salido ya, Richard, nombres individuales. El de Richard Sánchez por ese error, el de Memo Ochoa que sale retratado en los dos goles, tú que fuiste arquero, en el primero tienes que escupir ese balón mucho más lejos de lo que lo dejas, no puedes cometer una segunda jugada y en el segundo gol ahí tienes que salir. Y eso es un mal endémico, pero más allá de Ochoa, más allá de Jorge Sánchez, ¿qué más futbolistas rindieron por debajo? Y una pregunta, si en la segunda parte México se empieza a pegar centros y centros y centros, ¿por qué no metes a Funes Mori o por qué no metes a Henry Martín, que son dos buenos cabeceadores? Gusto como siempre, Alex Héctor Barak. A ver, a mí me gustó de arranque el esquema que planteó el Tata Martino, me gustaba lo de los tres centrales, y que en la fase defensiva terminaban siendo los cinco cuando recogía los dos laterales. El tema es que México nunca ganaba la pelota en la zona de volantes. México no le duraban las posesiones de balón y cuando tenía la pelota trataba de jugarla muy rápido saltando líneas y procurando hacer transiciones con prontitud, donde Canadá en la zona de volantes sí estaba ganando. Ciertamente se equivocan las dos jugadas de los goles Memo Ochoa. Yo creo que la más fea sobre todo es la del segundo gol, porque la primera, a ver, la pelota hace un pequeño efecto que va hacia el centro después de que bota en la hierba. Y eso, digamos, vamos a darle el beneficio de la duda, que por ahí no pudo despejarla con la parte de la mano, de la parte baja de la palma, que es la que se requiere para poder tirar la pelota a un lado. Eso no le ayuda en el movimiento Memo Ochoa. Pero después hay actores también que fallan, no solamente es Memo. ¿Quién puede creer que hoy en día, por ejemplo, Héctor Herrera, está para ganar en la zona de volante ante los jugadores de Canadá, o como pasó en el partido frente a Estados Unidos? Es uno de esos jugadores que hoy en día tú no le encuentras reemplazo, que dentro de las cosas que creo le terminan faltando al Tata Martino es tratar de dar un poco de amplitud al grupo. Yo encuentro en el partido otros detalles también como, a ver, la poca capacidad para sostenerse con la pelota, pero además cuando Canadá tenía el balón, México inmediatamente retrocedió de una manera tremenda y terminaba corralado dentro de su área. No creo que los dos errores, si bien los dos de Memo Ochoa son los que abren la puerta del gol para la apertura del marcador y es después el segundo tanto, el que la postra termina siendo la victoria, yo creo que de no haberse equivocado Memo Ochoa, el gol de Canadá iba a llegar de cualquier manera, porque Canadá le gana en todas las facetas del partido a México, desde los duelos individuales en velocidad, desde las pelotas divididas aéreas, en todos los departamentos que uno evalúa de un partido, Canadá fue más que México. Si uno se pone a pensar que de pronto hubiese entrado aquel gol de Sánchez, que hubiese sido hoy una sensación completamente diferente, hoy el análisis del partido se iba a saltar toda la cantidad de cosas que dejó de hacer México. Y este resultado, más el de Estados Unidos, tienen que ser llamados de atención para lo que se viene. México tiene por delante el calendario ir a visitar a Jamaica, donde Jamaica no perdió ni con Canadá ni con Estados Unidos, que son los dos punteros de la eliminatoria. Entonces, haber empatado, si se hubiese dado el empate de México ante Canadá, quizá hoy estuviera llevando el debate a otro punto, y no realmente hace lo que necesita México. México planteó bien el partido, fallaron en las individualidades, fallaron en la reacción de los cambios de parte del Tata Martino, falló Memo Ochoa terriblemente en las dos jugadas de los goles. Bueno, eso se está visualizando hoy de una manera más amplia, porque México no termina ganando, porque México, más allá del 2-1, da una muy mala imagen y es superado por Canadá en todo el partido. Ojo, una Canadá que jugó mejor el partido en el Estadio Azteca. Lo que quiero decir es que Canadá también le afectó el gramado sintético de Edmonton, también golpeado por la baja temperatura, que tal vez este partido se hubiese jugado en condiciones de una cancha mejor y hubiésemos visto una Canadá más parecida a la que jugó en el Azteca. Y vimos un México que no difiere tanto, que no dista tanto del que estuvo en el empate cuando fueron anfitriones frente a Canadá. Richard tiene razón. El hubiera o el hubiese no existe en el mundo del fútbol, pero Richard, como es un tipo siempre que le busca el lado positivo de las cosas, hace bien. Este resultado es un llamado de atención enorme y ahora México tiene un periodo por delante para reflexionar antes de que llegue el partido ante Jamaica. Seguir navegando por aquí, porque el resto de segmentos, vamos a hablar del panorama global de México y también del panorama que le queda al Tata Martín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!